Mi compromiso con el fútbol femenino parte de que conseguimos esta vez mundialista, lo consiguió mi padre y gracias al mundial femenino. Y ahí hemos colaborado y siempre hemos hecho este magno evento regional, pero esta vez gracias al apoyo del gobierno regional, gracias a la Intendente Lucía Pinto, nosotros hemos podido en conjunto abarcar la totalidad de este campeonato regional y en ese contexto que bueno que no tengan que desembolsar de su bolsillo, tanto en tema de arbitraje u otras cosas más. Creo que aquí, como dijo la Intendente, somos todo un equipo, estamos remando para el mismo lado. Y lo que nosotros queremos es potenciar el fútbol femenino, queremos dar el espacio que se merece y así en conjunto, gracias a nuestra Intendente, vamos también a lograr que tengan una cancha que sea solamente para fútbol femenino y no tengan que desembolsar tanto gasto y tanta cosa que muchas veces se podría gastar en un bien instrumentaria u otras cosas más. ¡Gracias!